La inserción del chasis se realiza de la siguiente forma Como vemos, en el escáner se encuentra online, como dice en la pantalla Tomamos el chasis con el código de barras hacia arriba y el sector verde hacia adelante Aquí en el chasis vemos una indicación Lo colocamos pegado en el lado derecho Y lo insertamos lentamente hasta que hace tope En este momento, el escáner comienza a extraer la pantalla y realizará el escaneo Como vemos en la pantalla, se ve la leyenda PRO de PROCESSING Muy bien, nosotros cortamos el video Pero el escaneo dura aproximadamente un minuto Dependiendo del tamaño del chasis Como vemos, está destellando la luz azul con la flecha Indicándonos que ya podemos extraer el chasis y podemos utilizarlo para un nuevo estudio Lo extraemos Y el escáner queda listo para volver a escanear ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!